Amiguitas y amiguitos de Epimundo, volvemos con la semana naval, porque a Epimundo le gustan, le encantan a Don Epifanio, que es este muchacho del que les habla y que les molesta todo el tiempo con juegos viejos, le encanta la guerra naval, le encantan los acorazados, los bombardeos desde el mar hacia la tierra, desde la tierra hacia el mar, desde el helicóptero hacia los submarinos y desde los submarinos hacia, vayan a saber qué cosas, hacia las algas probablemente. Vamos a jugar un clon del Depth Charge, hace escasos minutos jugamos Depth Charge, el juego más viejo que hemos tocado en Epimundo, en este caso es un clon para el Windows 3.1, un juego que me ha hecho muy feliz en mi infancia, ya que personifica muy bien el espíritu del Depth Charge, pero lo mejora, lo mejora en todo sentido creo yo, con mejores gráficos, mejor jugabilidad y mejor todo. Sink Sub, un juego del año 1993, en aquellos maravillosos años del Windows 3.1 y también del Windows 95, ¿no? Que teníamos muy pocos juegos valiosos por aquellos tiempos y aún hoy los tenemos en escasa medida. Así que a recolectarlos, a quererlos, a amarlos, a acariciarlos y a lanzarles cargas de profundidad a estos submarinos violines que vienen a destruir la paz de nuestro destructor. ¡Avanti, morocha! Sink Sub, señoritas y señoritos para Epimundo, ¿ya jugamos antes al Depth Charge? Miren esta música, miren qué música, la más maravillosa música, dijo Perón, y se refería a esta, no a la voz del pueblo, ni a ninguna pamparruchada de esas. Escuchen, la jugabilidad es excelente de este juego, lo único que tiene un poquito de delay la imagen. ¡Pum, va adentro! Otro. Ahí le meto una carga, esto no se hace nunca igual lo que acabo de hacer de pasar por arriba del submarino. ¿Saben qué? Me hace acordar este juego, aparte de que me retrotrae a una época hermosa de mi vida en la que mi familia estaba todo el tiempo peleándose, pero yo vivía jugando los jueguitos, entonces no me importaba. Me hace acordar a el submarino sonar, un submarino a control remoto. Perdonen, pero hay muchas explosiones en este juego y me están agruñando. El submarino sonar... Vamos a alejarnos de esta mina, ahí está, a control remoto era, con cable igual. Y yo lo usaba en la pileta, en la pilopincho, ¿no? Me acuerdo que le dije a mi padre... ¿Por qué no le tiramos algunas cargas de profundidad? ¿No se le pueden lanzar cargas de profundidad a este submarino? Porque yo estaba como loco queriendo tirarle carga de profundidad a un submarino de juguete, de plástico. Y obviamente tirarle un petardo no servía, porque los petardos abajo del agua no explotan, se mojan y no explotan. Entonces mi padre me dijo, ante la atónita mirada de mi madre, dijo... ¿Podemos lanzarle pequeñas cargas de carburo? Ustedes saben que el carburo es explosivo en el agua. Se usa para pescar, se le tira carburo al agua y quedan los pescados culo para arriba. Cuando les explota, por el mismo sonido los mata directamente. Entonces dice, le podemos tirar pequeñas cargas de carburo, bien controladas, y no pasaría nada. Y vos podés jugar a que le tirás cargas de profundidad a tu submarino de juguete. Entonces mi madre lo miró y le dijo, pero se va a romper la pileta. Y mi viejo dijo, no, está bien, mejor no. O sea que era por la pileta, igual no era por mi dedo. Porque yo me iba a lastimar el dedito. Obviamente que me iba a lastimar el dedito. Uy, 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 Hay que tener cuidado Vamos carajo Bueno Por ahora venimos bien Vamos a tratar de movernos un poco Más movilidad hay que darle Más movilidad A la columna Como dice mi mujer cuando me enseña yoga Me dice vamos a darle movilidad A la columna Bueno hay que darle movilidad al destructor Este buque es un destructor Ustedes saben que el destructor Es un barco profundamente Antisubmarino El destructor es el enemigo histórico Del submarino Escuchen como explotan Las cargas Como verán pasa un Un avioncito Que dice regístrese Y se escuchaba una gaviota No se que Regístrense ahora porque este es el juego Shareware O sea no es la versión completa del juego Yo lo estoy jugando gracias a Archive.org La página de mis sueños No lo puedo jugar Porque esto anda en 3.1 En Windows 3.1 La verdad que cuesta mucho emularlo Yo creo que en el futuro Emularemos Windows 3.1 también Pero en esta página se pueden jugar Viejas glorias Del Windows Que a Epimundo le encanta Lo vuelve loco Es casi lo que más le gusta en el mundo Las viejas glorias de los años 90 ¿No? Ahí va Ahí va Te toqué Te toqué Te toqué Te toqué Te toqué Carga de profundidad Carajo Bueno El caso es que mi padre No me dejó lanzar carburo Pero me dio mucho amor Más o menos No me dio mucho amor Pero quiso Al menos quiso Que yo le tire cargas de profundidad A mi submarino Así que yo por eso Lo quiero mucho a mi padre Pumba en la colita A ver Cuidado Cuidado Al dedillo Ahí estamos Zafando Tengo cierta debilidad Por los juegos que Representan un entorno Tridimensional En dos dimensiones Un entorno incluso naval No hay nada más Tridimensional No de tridimensional Pero por lo menos Que tenga cierta profundidad Que el mar Y me gusta cuando se ve de costado Me parece irreal Pero por otra parte Muy divertido ¿No? Que perdamos la dimensión De la profundidad aquí Cuidado Cuidado Yo pienso que es como si Estuviéramos adentro de un río ¿No? Un río angosto Y podemos movernos Hacia adelante Y hacia atrás Y tenemos la profundidad Del río Pero no hacia los costados ¿No? No sé Trato de imaginar eso En realidad es imposible Que esta batalla Se esté dando en un río Nadie es tan boludo De meter siete submarinos Dentro de un río ¿Quién puede ser tan boludo? Ni en el río de la plata Se pueden meter siete submarinos Ay por favor Que les peguen Ay por favor que le peguen Ay que le peguen A ese que está ahí abajo Por favor Ay le pegaron Gracias Le pegaron Eso dicen las señoras Cuando están en la cola del banco Y hablan de submarinos ¿No? Porque ahora todo el mundo Habla de submarinos Yo lo voy a perseguir Con una actitud De trocha angosta Con esta cortina Le pego Con esta cortina Que le estoy armando Le pego Por favor Voy a parar el barco Y rezarle a Thor Para que le pegue Cada vez se pone Más chungolas Me parece que le rea todo Con esto que hice Y no se hace Esto que hice No se hace Porque uno se queda Sin cargas de profundidad Porque tenemos como Máximo seis En este nivel Seis al unísono Epa Se está trabando todo Listo Vamos 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 Ay 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 Me pega Me pega Me pega Vamos Bien 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 Don Epi A pesar del lag Que acabo de sufrir Vamos Che Le pega Le pega Commander Captain Captain Deep charge Captain Esta es la semana naval En el bimundo Se vienen Se vienen las fiestas Se viene el veranito Se viene la pileta Y cuando armo la pileta Me gusta Jugar con mis Con mis barquitos Yo me llevo mis barquitos A la pileta Pumba Y me gusta jugar allí Bueno La única persona Que juega este juego Soy yo Quiero decirle Che está Está medio tildando No me gusta Un solo submarino Viene en este nivel Pumba Uno solo Uno solo Uno solo Un solo submarino En el nivel 6 La verdad Esas cosas Son cosas del pasado Como el beso en la boca Que ahora Se dejó de lado Por más que nada Por amores Por amores peladescos Che se me llenó De minitas Y las minitas Cuando vienen A ver Qué mal Qué mal Que estuve apuntando Voy a fenecer Llego o no llego Me la reponen Sí Vamos Tengo que cuidarme Un poquito más Ahí repartí un poco De chatarra Pero Tengo que cuidarme Vamos Por favor Que esta vez Me funcione Estoy en un nivel Muy difícil Ya Pero un capitán Nunca le hace asco A nada Pumba 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 Tengo unos mosquitos Que son unos mosquitos De río Y me están Aprobeando Oprobeando El escarnio Y el oprobio Inundaron Uy no 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 Inundaron nuestra nación El escarnio Vieron que estuvo el G20 Y el pelotudo De nuestro presidente Se puso a llorar Bueno No sé que tiene que ver Pero es un hijo de puta A ver Vamos a Aparte el presidente Le hizo una broma A Putin Y le hizo una broma Sobre la altura Sobre la altura De nuestro canciller Y resulta que Putin También es medio petiso Así que Me parece que Los rusos Nos van a mandar La bomba atómica Ahora Para que nos curemos Nos van a tirar Una bomba atómica Para que nos curemos Y me parece bien Yo quiero morir A manos De una bomba atómica Rusa Ese es mi sueño Desde que era niño Miran Esa mina Esa carga de profundidad Le va a pegar En la puntita Si 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 Vamos al último nivel Este es el último nivel De la versión Shareware La versión completa No la he podido obtener No 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 Se me escapó siempre Ese tipo No siempre No siempre Yo creo que Necesito morir Porque Partir es morir Un poco Necesito morir Para acumular Más puntos Porque si Si termino el juego Con más vidas Con vidas de sobra Tampoco es justo ¿No? Porque me quedaría Con menos puntos No te da puntos extras Por terminar el juego No te da puntos No te da puntos Ay, ay, ay Oprobioso Es esto Oprobioso Che ¿Mato a todos? No, no los mato a todos El aprevide El aprevide Bueno, en definitiva Los juegos navales Y vamos a volver a jugar La batalla naval Pero esta vez online Vamos a patear Algunos culos online Y les voy a explicar Algunas estrategias Sobre el juego de mesa Llamado batalla naval ¿No? Sobre ese famoso juego De ápice y papel Porque me gusta Hurgar en juegos Que la gente cree Que no tiene Ningún tipo de estrategia En realidad Tiene más Más que lo que parece Más que lo que parece ¿Qué pasó? ¿Qué puntaje tengo yo? ¿Por qué tengo Tan poco puntaje? Vamos a morir Y vamos a jugar Con otra vida más Vamos Llego Llego a morir ahí Al final Al final Este es puro jarabe De pico Todo esto Pumba Que empiece El nivel de nuevo Vamos Si no termina ahí Termina ahí Y no me gusta Como verán Es un Un clon Muy decente Del depth charge Creo que lo mejora En todos los aspectos No es para menos ¿No? Nació 15 años después Si no lo mejoran Es para romperles El culo a patadas Miren que lindo Miren la cortinita Que le estoy metiendo La Roy cortina Que le estoy metiendo Yo creo que con esa cortina Nos hacemos un festín A ver A ver A ver No No les pego Ah bueno A uno sí A uno sí Y creo que a otro Le voy a pegar también Che si no hago récord De todos modos Soy la única persona En la pornofera Que está jugando Este juego Porque nadie Está jugando Este juego Pero a Epimundo Siempre le gustó Ser la oveja negra De la familia Les pego Les pego Les pego Yo les pego Yo creo que les pego Yo les pego Les pego ese también Les pego Les pego Les pego ese El juego Y querés jugar El tinterito Te tenés que registrar Pero imagínense Que no me va a registrar Por un juego Del año 93 ¿No? Bueno Epimundo Miren Miren El puntaje Que sumé En un momento Yo llegué a sumar 45 mil puntos No sé cómo carajo hice Calculo que perdí Todas las vidas En el último nivel Y lo llegué Casi hasta el final Pero no me interesa Porque siempre llego Al nivel 8 Y soy Gardel Y soy el único Que juega este juego En esta página Y bueno Se retiran Se retiran Del establecimiento Se van Se retiran Nos vemos La semana que viene Nos vemos mañana Con Seawolf Y su variante O sea Su segunda parte Seawolf 2 Un juego también naval En el que tenemos Que derrocar Algunos buques Que van pasando Por nuestro Por nuestro Binoculares Y tenemos que lanzarle Torpedos Y vamos a jugar Con un spinner Pegado un mouse En una cosa Bastante loca Que hice No olviden suscribirse Para ver todas las novedades De Epimundo Todos los juegos retro Y si necesitan Que yo juegue algún juego Porque dicen Mamá Don Epi Quiere jugar un juego Y no sabe cuál Pregúntenle a su mamita La mamita Nos manda un mailcito Y el mailcito Yo lo leo Con mis ojitos Y lo jugamos Nos vemos la próxima Estimados y estimadas Gracias Gracias ¡Gracias!